Nada de que la próxima semana, ahorita nos cumples. Alan Calvo, por favor. Es ahora y en este momento, Patti. Y en este momento, bienvenido, querido. Un abrazo cariñosísimo. Mucho gusto en recibirte y traes un temazo. Me encantó. A ver, díselo al público que no lo sabe. Muy bien, pues hoy, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Hoy vamos a aprender a personalizar la pantalla de inicio de nuestro equipo Android. Hace ocho días nos enfocamos en un iPhone. Y vamos a ver que tienen muchas similitudes. Sin embargo, hay algunas variaciones. Hoy vamos con Android. Exactamente. Y sobre todo, en los mismos dispositivos Android va a haber algunas características un poco diferentes. Sin embargo, yo quiero invitar a todo nuestro público a que siga explorando la pantalla de inicio, a que vea las opciones que aparecen en su teléfono, porque todas son diferentes, Patti. Entonces, vamos a empezar. Oye, y te iba a decir, te va a parecer muy obvio, pero ¿qué quiere decir personalizar la pantalla de inicio? Excelente pregunta, Patti. Sí, para empezar, creo que sí. Y es que vamos a adecuar nuestro dispositivo a nuestras necesidades. Es lo que decíamos la vez pasada. Que, por ejemplo, descargamos muchísimas aplicaciones en nuestro dispositivo, en nuestro teléfono, lo tenemos aquí, y no siempre las tenemos a la mano. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar los íconos necesarios en la pantalla de inicio de mi dispositivo para que yo ocupe las que necesite y las encuentre de manera inmediata o que las tenga a la mano. Muy bien. Las que más utilizo, lo que para mí es más importante. Exacto. Punto, ¿no? Por ejemplo, lo que para mí es importante, a lo mejor para ti no. No tiene la misma utilidad. Y viceversa. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Por eso los teléfonos son distintos, Patti, porque se adecúan a las necesidades de cada persona. Muy bien. Pues vamos a personalizar nuestra página. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por definir lo mismo. La pantalla de inicio en los dispositivos Android es, una vez que desbloqueamos el teléfono, es la primer pantalla que aparece. Entonces, los equipos Android tienen un cajón de aplicaciones, Patti. Así como el iPhone vimos que tenía una biblioteca, aquí se llama cajón de aplicaciones. ¿Cómo voy a acceder a él? Bueno, deslizando la pantalla hacia arriba o presionando el botón de inicio, que es el botón que se encuentra en la parte inferior, central, que es el circulito. Lo voy a presionar y entonces aparece el cajón de aplicaciones. Aquí voy a encontrar todos los íconos que yo haya descargado de Play Store. Todos se instalan aquí, en la pantalla de inicio. No, solamente tengo los que yo necesito. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver. Encontramos todos los íconos. ¿Cómo puedo arrastrar uno a la pantalla de inicio? Muy fácil. Voy a mantenerlo pulsado durante unos segunditos, por ejemplo, la cámara, y voy a arrastrarlo hacia arriba. Una vez que lo arrastre hacia arriba, de inmediato... ¿Se pasa a la página? Se pasa a la pantalla de inicio, así como lo estamos viendo en este momento. Si lo toco, ¿no se pone temblorosito como en otras aplicaciones? En otras explicaciones, no. ¿Este lo toco, lo lanzo hacia arriba? Lo lanzo hacia arriba, exactamente, y aparece aquí en pantalla. Muy bien. Entonces, me manda a la pantalla de inicio. ¿Qué decir? Y yo lo puedo colocar a la altura que yo necesite. Entonces, puedo jugar con el ícono. Y, por ejemplo, aquí lo tengo. Lo suelto y ya se instala en la pantalla. De esta manera podemos arrastrar todas las aplicaciones. ¿Cómo podemos formar una carpeta? Porque también podemos formar carpetas para que no se sature esta pantalla y que tengamos la información a la mano. Vamos a regresar, por ejemplo. Voy a regresar al cajón de aplicaciones, deslizo hacia arriba, voy a seleccionar el ícono de archivos. Voy a hacer exactamente la misma acción. Lo mantengo pulsado durante unos segundos, lo arrastro a la parte superior de la pantalla y voy a colocarlo encima de otra aplicación. Por ejemplo, en este caso de la cámara. Lo voy a colocar en la parte, lo voy a encimar y de inmediato se forma la carpeta. Aquí la autonombró como extras. Entonces, vamos a ver. Voy a pulsar sobre la carpeta para abrirla. Me muestra que hay dos íconos y yo tengo la posibilidad de editarlo también, de cambiarle nombre o dejarlo como está. Voy a pulsar en donde dice extras para que aparezca el teclado y puedo borrarlo, escribir un nombre nuevo o mantener ese que está ahí. No hay ningún problema. Entonces, para ello, nada más pulso la flechita azul que está en la parte inferior de la pantalla y se almacena. Ahora, Pati, aquí funciona de la misma manera que en el iPhone. Cuando yo quiero eliminar una aplicación, que era muy importante que me preguntabas hace ocho días, si yo la quiero eliminar y lo hago desde la pantalla de inicio, no se va a desinstalar. La voy a borrar de la pantalla de inicio, sin embargo, va a seguir permaneciendo en el cajón de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo, si yo quiero borrar el navegador de internet, voy a mantenerlo pulsado durante unos segundos y aparecen opciones y me dice información o eliminar. Yo digo, ah, lo voy a borrar porque creo que esta es la opción. Entonces, si yo selecciono esa opción, eliminar, efectivamente, se borra de mi pantalla de inicio, sin embargo, una vez que yo entre al cajón de aplicaciones, va a permanecer aquí, va a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder desinstalar por completo un ícono? Bueno, voy a mantenerlo pulsado, solo que desde el cajón de aplicaciones. Lo voy a mantener pulsado y van a aparecer unas opciones. Dice información, ahora ya no aparece eliminar, sino desinstalar y compartir. Entonces, digo, muy bien, voy a desinstalar esta aplicación porque ya no la necesito y quiero ahorrar espacio en la memoria de mi dispositivo. Entonces, selecciono desinstalar y me aparece una ventanita abajo que dice, a ver, Alan, ¿estás seguro que quieres eliminar canal 11, voz? Porque después de la instalación se borrarán todos los datos de la aplicación. Y aún así, me da oportunidad de arrepentirme, Pati. O cancelo esta opción, esta acción, con el botón cancelar o desinstalo. Y está en color rojo. Rojo, para que te quede claro que vas a tomar algo, una decisión importante. Exacto, que es muy importante. Entonces, digo, muy bien, lo quiero desinstalar. Voy a pulsar en desinstalar y de esta manera se desaparece el ícono. Esto quiere decir que ya no la tengo más en mi dispositivo. Entonces, así es como vamos a borrar las aplicaciones. Ahora, voy a regresar a la pantalla de inicio. Desde aquí me aparecen otras alternativas. Por ejemplo, voy a mantener presionado un espacio en blanco. O sea, no una aplicación, sino un espacio en blanco. Entonces, lo mantengo pulsado y van a aparecer opciones. Tengo fondos de pantalla, íconos, disposición y una flechita a la derecha que me está indicando que hay más opciones para poder ver. Entonces, desde aquí incluso, Pati, sin necesidad de entrar a los ajustes de mi dispositivo, yo puedo cambiar el fondo de pantalla. Si yo toco esa opción, por ejemplo, aquí me aparecen dos opciones. Fondos de pantalla estáticos o fondos de pantalla animados. Los estáticos, bueno, como dice el nombre, están fijos, son imágenes fijas. Entonces, si presiono esa, en la parte inferior aparecen esas opciones. Yo lo único que tengo que hacer es deslizarlas a la derecha para conocerlas todas y puedo ir tocando ícono por ícono para probarla en mi fondo de pantalla. En cuanto yo lo haga, el fondo va a cambiar. Entonces, yo puedo continuar deslizando la pantalla y probando para ver cuál es el que se adecua más a mi vista, a mi gusto, con cuál fondo contrastan más las aplicaciones. Eso es muy importante. Entonces, una vez que lo hago, bueno, ya lo puedo elegir, pulso el espacio en blanco y se borra. También están los fondos de pantalla animados, que estos tienen movimiento. Aquí, como vemos, van dejando como una estela de luz, por ejemplo. Entonces, lo mismo, puedo elegir uno y yo sé si se adecua también a mis necesidades o no, por el movimiento. Claro. Entonces, lo voy experimentando. Y lo rico es que ya nos enseñarás más adelante cuando puedo subir hasta una foto personal. Claro. También, me parece que tú traes algunas fotos personales. Sí, por supuesto. En las portadas. Exactamente. De algún individuo. Algún individuo por ahí. Algún individuo. Oye, pero no, qué increíble eso, porque son colores, depende de cómo veo, a veces hasta el tamaño. Claro. De la letra, el color, todo. El tamaño del ícono lo podemos modificar. Podemos agregar incluso los widgets que vimos hace ocho días, que son accesos directos a determinadas aplicaciones. Que, por ejemplo, si yo pulso la flechita, me aparecen las demás opciones y dice widgets. Voy a seleccionar esa opción. Y aquí aparecen, por ejemplo, el reloj, el navegador de internet, Facebook, mapas, tengo el calendario, tengo mi correo electrónico. Y algo que estoy seguro que les va a interesar muchísimo es, por ejemplo, el WhatsApp. Pues sí. Aquí, ¿no? Pues sí. Porque entonces ya desde la pantalla de inicio veo los mensajes que van apareciendo. Si yo selecciono esa opción para ti, por ejemplo, voy a agregar este widget a mi página de inicio, aparece este recuadro que en este momento dice no hay mensajes nuevos. Sin leer. Ajá. O mensajes nuevos. Entonces, ok, digo, muy bien. Si me llega en este preciso momento un mensaje va a aparecer como lo vemos en pantalla ahora. Dice Alan, me pone buenos días y alcanzo a leer el inicio del mensaje. Entonces, de esta manera, como ya habíamos dicho hace ocho días, los widgets son accesos directos que me permiten tener información de cierta aplicación de forma inmediata sin necesidad de acceder a ella o de entrar a ella. Entonces, de esta manera, Pati, es como vamos a poder personalizar nuestra pantalla de inicio para adecuarla a nuestras necesidades. Es muy importante. Y sobre todo para que tengamos una mejor experiencia con estos dispositivos. Me quedo pensando que si me haces ahorita un examen de todo lo que hemos visto en tres años, me repruebas. Me repruebas. Seguro no, Pati. Yo de momento decía no hombre, y luego de dos tipos de teléfono peor. Pero antes de que me repruebes, me voy.